desde México y la misión espiritual. ¿Por qué es tan importante este chakra? ¿Por qué este chakra es... Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. The Great Awakening La Misión Espiritual de México México representa uno de los chakras más importantes a nivel planetario y a nivel cósmico. Los chakras son centros de energía que se conectan con el prana. ¿Qué quiere decir esto? La energía vital. El chakra más importante o uno de los más importantes para el nivel planetario y para el ser humano y para cualquier ser vivo es el chakra del corazón. Justamente el que estás viendo aquí en la parte de atrás ese verde. Ese chakra es el que representa la capacidad de amar, la capacidad de sentir, la capacidad de tener la sensibilidad por la vida. y justamente no es casualidad que justo en México esté simplemente esa incapacidad de amar con toda la violencia, con toda la energía densa que hemos estado viviendo como latinoamericanos empezando desde México y la misión espiritual. ¿Por qué es tan importante este chakra? Porque este chakra es el que te abre al corazón, a la sensibilidad, al alma, al espíritu, a la conciencia, a este gran despertar. Por eso es que durante mucho tiempo muchos países, muchas civilizaciones y muchas razas han querido simplemente ahogar la luz que tiene México porque juega un papel importantísimo a nivel planetario. Entonces, el siglo XIV justamente es cuando unos criollos e iniciados empezaron a ocultar toda esta información y a guardarlo a través de códices y de colores sagrados porque cada uno de estos colores representa algo muy importante y simbólico como el verde. El verde representa el color de la sanación, el color de la vida, el color de simplemente conectar con la existencia y con la capacidad de poder tener empatía por tu prójimo. Por eso es que México es un país que siempre tiende a tener empatía por otros países sin necesidad que le pidan la ayuda, simplemente se ofrece. Por eso es que en este gran despertar de conciencia México iremos hablando a través de estos videos sobre la misión espiritual de México basado en el libro de Antonio de Vivar 1. de Vivar 1. de Vivar 1. de Vivar 1. de Vivar 1.